Cadena Azul, 107.1. Juntos. Estamos en los espectaculares de la mañana, ya 9 de la mañana, 21 minutos. Como habíamos anunciado tempranito, nos acompaña la directora de deportes de la Municipalidad de Río Primero, Eliana Farías. ¿Cómo te va, Eliana? Buenos días. Buen día, buen día, Sandra. Buen día para todos. Acá con frío. Con frío, con frío. Lindo como... Y hay que también tener ojo a la gente que sale, viste, temprano a hacer actividad porque, bueno, este frío puede ser contraproducente, ¿no? Sí, son valientes la gente que sale a esta hora, ¿no? Sí. Se recomienda, antes de empezar, no es cierto, con la entrevista, pero en el caso, por ejemplo, de la gente que sale a correr, andar en bici o caminar a esta hora, ¿volver al uso del barbijo o proteger esta parte así, nariz, boca, garganta, en estas altas temperaturas? No, lo que es el barbijo para hacer actividad física, no. No, por una correcta, digamos, respiración, pero sí, estar abrigados y, obviamente, cuando termina de hacer actividad física, abrigarse, digamos, ducharse para sacarse la transpiración, ¿no? Y no seguir con esa transpiración que hace mal después. Así es. Bueno, la directora de deportes de la Munida, aquí de Río Primero, nos viene a contar la cantidad de actividades que ha copado la localidad y, aparte, con muy buenas noticias, porque hace muy poquito se dio el lanzamiento de los Suki Juegos y Río Primero va a participar, así que nuestros deportistas van a estar ahí representando la localidad en cada una de las disciplinas. Eli, contanos un poquito por dónde querés que empecemos. Además, se viene un evento este fin de semana. O sea, hay muchísimo para contar. Bueno, mira, contarte las escuelas deportivas que han arrancado ya a finales de marzo. Son ocho escuelas deportivas en conjunto, individuales. Tenemos ciclismo, acrobacientela, ajedrez, handball, volei, hockey y también gimnasia para adultos. Son ocho escuelas que se desarrollan de lunes a viernes en los distintos puntos del pueblo y está abarcado para todas las edades, esas escuelas. Eli, en cuanto a la respuesta de la gente que se ha notado, que está formando parte de las escuelas, ¿ha sido buena? ¿Hay todavía algunas vacantes? ¿Se pueden acercar? Contanos un poco sobre eso. Ha sido muy buena la convocatoria. Siempre hay vacantes, siempre hay lugar. Es más, si tenemos la posibilidad de abrir nuevos horarios porque están llenos los cupos, lo hacemos. Es una cuestión, digamos, de coordinar. Invitamos a la gente que no se ha sumado a que pueda formar parte de cualquiera de estas disciplinas, que se anime, que aproveche, que la idea es ir a hacer alguna actividad física, disfrutar, aprender y, bueno, pasar un buen momento. Perfecto. La info en cuanto a lo que es días, horarios de cada una de estos talleres, perdón, de cada una de estas escuelas, ¿las pueden encontrar en el sitio de la municipalidad, en las redes? Exactamente, en las redes oficiales de la municipalidad, como así también, se pueden acercar ahí a la oficina de deportes, ubicada en el centro cultural, que ahí le damos toda la info, toda junta. Y en el caso de las escuelas que son federadas, ¿ya han comenzado con los artámenes? Sí, en este momento, federada, tenemos la escuela de volei, que prácticamente está saliendo sábado y domingo, dependiendo con la categoría. En este momento tenemos más de 100 alumnos. A partir de los 6 años es una locura si uno se pone a ver la cantidad de gente. ¿Y participan en todas las edades? Sí, participan en todas las edades. Lo que es competitivo, sí, ya a partir de los sub-16, pero hacen encuentros recreativos, lo que es las categorías más chicas. Bien, qué bueno, qué bueno realmente. O sea que hasta el momento la escuela federada es volei. Exactamente, exactamente. Es más, este domingo viaja a Devoto con la mayoría de sus categorías. Ah, mirá, qué bueno. Así que viajan a Córdoba, a Luque, es todo por la zona. Manejan linda cantidad de gente. Y la municipalidad sigue ofreciéndoles el traslado, los lleva, los trae. ¿Las escuelas estas también se mantienen gratuitas también? Totalmente. Todas son gratuitas. Siempre coordinamos el traslado que cuenten con la traffic. Por ahí puede que se superpongan dos actividades. Entonces hay una que se queda sin viajar, digamos, sin la posibilidad de la traffic, porque está viajando o no llega para el otro. Pero siempre la prioridad la tienen las escuelas deportivas. Así que, bueno, tratamos de esas formas, acompañar a los jugadores, a los chicos. Mirá, qué bueno realmente. Así que aquellos que quieran sumarse a las escuelas deportivas, ¿les podemos repetir, Eli? Sí, tenemos, contamos los días lunes y miércoles con fútbol infantil, martes y jueves hockey, handball, ajedrez, los días lunes y miércoles también la escuela de volei, tenemos los días miércoles acrobacia en tela, ciclismo martes y viernes, y gimnasia para adultos mayores que contamos los días martes y viernes también. ¿En el cultural? En el salón cultural, sí. Y en el caso de fútbol infantil, ¿dónde se dicta? En el playón polideportivo, los días lunes y miércoles. Bien, bien. Este fin de semana se va a venir una propuesta, hay por un lado una propuesta también cultural y demás, y otra actividad que está haciéndose una invitación extensiva para todas las familias porque se viene el Día de la Familia. Exactamente. Hoy día, Sandra, es el Día de la Familia, así que bueno, con motivo de eso hacemos un evento el domingo que están invitadas, la idea es que se sumen a participar, arranca a partir de las 14 y 30, ahí en el Centro Cultural, va a haber muchos juegos, kermés, espectáculo, un show de baile de las academias locales, la idea es que cada familia lleve el mate, la reposera y ganas de jugar y participar, y vamos a cerrar el encuentro con una gran búsqueda del tesoro. Ah, mirá, qué interesante eso, qué bueno, para que se cope toda la familia, completa. Exactamente, es para todas las edades, la idea es, bueno, participar y pasar un lindo momento. Y los lugares donde va a haber que buscar. Estamos organizando ahí, pero es todo lo que es playón, polideportivo, centro cultural, la plazoleta, donde está la laguna, todo ese sector. Bien. Cerca de la terminal, museo rural. Bien, o sea que va a ser todo ese sector, no se va a tener que cruzar la calle ni nada. No, 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 una cuestión de seguridad, pero bueno, va a ser grande el recorrido. Teniendo en cuenta también que yo me acuerdo el día del clásico, acá del grano Rivadavia, se organizó una bicicleteada también, y la verdad que fue muy convocante, había niños, familias también participando de la bicicleteada, y bueno, y en esta propuesta también del Día de la Familia, se espera, bueno, superar todas esas expectativas, ¿no? Totalmente, es invitar a la familia a pasar un lindo momento, a que se sumen, ojalá que el día nos acompañe, porque está frío. Está frío. Pero bueno, es brindar una propuesta diferente en los fines de semana, y aprovechar esto, en esta ocasión, el Día de la Familia, ¿no? ¿Desde qué hora? A partir de las dos y media. Bien, tempranito. Sí. O sea, terminamos de almorzar, hacer la... La digestión con el mate. Al solcito. Al solcito. Porque el solcito de la siesta está hermoso. Sí, aprovechamos justamente eso, porque ya a partir de las seis, seis y media de la tarde, ya se pone cruel. Es así, es así. Así que, bueno, familias, el domingo a partir de las dos y media de la tarde, directamente en el... Ahí se acercan a la explanada del Mástil Mayor, al Centro Cultural, y todos juntos celebrando el Día de la Familia, ¿no? Exactamente. Va a haber muchos juegos, sorteos, va a ser un lindo encuentro, un lindo momento. Bien. Y, bueno, ayer, antes de ayer, se presentaron, se hizo el lanzamiento de los Zuki Juegos. Exactamente, el día lunes, en la localidad de Santa Rosa, pudimos dar el lanzamiento con mucha alegría, continuar este lindo proyecto que viene hace veintidós años. Solamente se interrumpió en el momento de pandemia, pero sigue en pie algo, una propuesta diferente, algo que es el único departamento que lo sigue haciendo, porque esto empezó por una propuesta a nivel provincial, hace veintidós años atrás, y es el único departamento que aún sigue en pie y se siguen juntando y siguen apostando por el deporte zonal, ¿no? Claro, claro. Eso es muy importante para resaltar, porque no solamente es como un incentivo del tema de... en materia deportiva, ¿no? Sino que además también el trabajo en conjunto de los municipios, entre las instituciones de cada una de las localidades que lo conforman, el hecho de coordinar, ponerse de acuerdo, predisponer espacios... Y los recursos, ¿no? Recursos, logística, de todo. Porque estamos en un momento complicado, que uno, los recursos hay que saberlos administrar, pero aún así, estas cinco municipalidades han puesto foco e importancia en el deporte, lo que lleva a la enseñanza de los valores, el espacio para los niños que puedan participar y que tengan todas las oportunidades. Y además, también yo creo que una de las cuestiones que hace fuerte acá el departamento para apostar año tras año sobre los equijuegos, es la buena respuesta de la gente, porque no solamente aquellos que participan en cada uno de estos certámenes, sino que además también aquellos que acompañan, se acercan, disfrutan de ver estas actividades, de alentar, y eso también es todo... tiene su efecto, ¿no? Bueno en cada una de las localidades. Totalmente, es la cantidad de gente que lleva, que convoca, no solo a participar, ¿no? Sino a ver, a sumar, es que acompaña, ¿no? Porque uno sale a la localidad vecina y no solo va el chico a jugar, sino que va el abuelo, el tío, toda la familia a ver, entonces eso es un momento lindo y las cinco municipalidades estuvimos de acuerdo que es importante seguir apostando. En este año, entonces, conforman los suquijuegos Río Primero y ¿quiénes más? Piquillín, Montecristo, Santa Rosa y la Municipalidad de La Puerta. Y La Puerta, bien, son las cinco localidades. ¿Ya están listos los cronogramas de las actividades? Totalmente, son cinco disciplinas por las que se apostó este año, ¿sí? Esperamos el año que viene poder apostar y seguir sumando algunas disciplinas más. Contamos con ajedrez, ciclismo y maratón como deportes más individuales y sumamos este año lo que es como deportes en conjunto y entonces dar encuentros de modo recreativo, ¿no? No competitivo para que puedan participar y sentir esto que después del Mundial ha sido un crecimiento tremendo lo que es el fútbol, que siempre lo fue, ¿no? Pero bueno, todo el mundo sale con una remera de Messi a jugar con la pelota y quiere divertirse, ¿no? Totalmente, totalmente. Eli, a ver, sacame la duda, no recuerdo bien, pero en el caso del fútbol femenino, participó en una edición anterior, pero de modo así, como de presentación, ¿no? Era competitivo. Exactamente, bueno, la idea es seguir sumando a eso porque años anteriores las distintas localidades contaban que han tenido una buena convocatoria y bueno, sigue siendo pedido, así que este año sumamos de todas las edades, empezamos de sub-10, sub-14 y primera y la idea esa es ir tomando un poquito más de forma, afianzando este fútbol y empezando a pensar en algo más, un poquito más competitivo, ¿no? Pero siempre la idea es participar, que puedan jugar y divertirse. Eso es algo muy bueno porque también puede incentivar a aquellos que están tanto en fútbol femenino como en el infantil municipal de decir, bueno, vamos a empezar a jugar en otros lados, ¿no? Totalmente, el chico espera eso, el salir cuando tenemos partido, ¿no? Claro, sí, sí. Es algo que lo motiva y bueno, es sumar, es apostar a ellos y que sigan creyendo que pueden jugar, que pueden participar y pasar un lindo momento. Bien, ¿cuándo va a dar inicio? Bien, arrancamos con fútbol femenino en la localidad de Villa Santa Rosa el primero de junio, o sea, ya. Ya, ya. El sábado, acá es sábado. Exactamente. Y luego nosotros tenemos la primera fecha local de ajedrez, ¿sí? Que ese es el sábado 15 de junio. Bien. Esas son las primeras actividades. Y después, en el año, bueno, siempre por mes, salvo en julio por una cuestión de vacaciones, es el único mes donde no contamos con actividad, pero terminamos cerrando nosotros acá con el Suki Bay el domingo 3 de noviembre. Finalizamos acá esa disciplina. Bien. Y en el medio, en agosto, septiembre, también hay fechas. Sí, nosotros tenemos tres fechas, que es ajedrez, ahora en junio. Bien. En septiembre, tenemos, somos locales de fútbol infantil, ¿sí? Y cerramos con el Suki Bay. Bien. En noviembre. En noviembre. Bien. Tres fechas claves para tenerlo en cuenta. El resto, ¿no es cierto?, también está visitando otras localidades y demás. Así que, bueno, queda, después resta saber en el tema de cómo se van desempeñando nuestros representantes en estas fechas y el cierre, ¿dónde se va a realizar? ¿En qué localidad? Eso, bueno, eso es a modo, todavía no nos hemos organizado, pero la idea es hacer un lindo cierre, seguramente en otra localidad distinta, porque el lanzamiento se hizo en Santa Rosa, y la idea es que lleguemos a cada una de ellas. Bien. Porque la modalidad de los Suki Juegos es el que cierra, después abre, el año siguiente, ¿era así o...? Sí. O eran los carnavales, la verdad que no me acuerdo cómo era, pero algo, una modalidad parecida. Bueno, da una particularidad, digamos, de que los cinco municipios han cambiado, digamos, de gobierno, entonces esto es algo nuevo, entonces lo estamos tomando forma de la mejor manera posible para que se pueda realizar, vuelvo a repetir, de la mejor manera. Bien, 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 bien. Igualmente vamos a seguir comunicando, informando para estar atentos y recibir también a los visitantes acá y alentar a nuestros deportistas que se van a ir a otras localidades también, bueno, formar parte de las fechas de los Suki Juegos. Y reiteramos entonces, de las disciplinas que ya tradicionalmente forman parte de los Suki Juegos, este año, en la edición de este año, entonces lo que es, vuelve a apostarse al fútbol femenino, ¿sí? En instancia participativa y al fútbol infantil también en instancia participativa. Así que aquellos niños, niñas que formen parte, mujeres que formen parte de estos equipos de fútbol municipales, bueno, a prepararse porque les va a tocar unas lindas jornadas, ¿eh? Y invitamos para que la gente que todavía no se ha sumado, que se llegue, que todavía está a tiempo y la idea es que pueda participar. Bien, perfecto. Eli, bueno, entonces, te dejo para que puedas hacer extensiva la invitación para este fin de semana con el Día de la Familia, la búsqueda del tesoro, un poco de música, mate, solcito, para disfrutar el domingo acá en Río Primero. Los esperamos a todos a las 14 horas, el día domingo, ahí en el Centro Cultural para pasar un hermoso momento en familia, hay muchos juegos preparados, hay baile, hay música, no olvidarse el mate, va a haber agua caliente para que quien se quede sin agua no tenga excusa, y bueno, y cerramos con sorteos y esta gran búsqueda del tesoro. Eli, te agradecemos la visita, estas buenas noticias para toda la localidad, y bueno, vamos a seguir difundiendo e incentivando para que la gente se pueda acercar a aprovechar esta posibilidad de renovar la apuesta y la propuesta y la inversión también de lo que son las escuelas deportivas, un espacio para la recreación, para la integración, para el disfrute, para el deporte, y realmente hay que valorarlo, siempre lo digo esto, ¿no? Más en los tiempos en los cuales estamos atravesando, que se dé esta posibilidad, que se siga sosteniendo, y bueno, hay que acercarse, participar, y el domingo el mate ahí en el cultural. Muchísimas gracias, Sandra, por este momento, y bueno, los invitamos a todos. Nos acompañaba la directora de deportes de la Municipalidad de Río Primero, Eliana Farías.